Fíjense ustedes que durante un combate a bala entre Policía Nacional y presuntos delincuentes, un sujeto que presumiblemente andaba por el lado chueco resultó herido. Pero para conocer más detalles de quién se trata, cómo se encuentra y dónde ocurrieron estos hechos, tomamos contacto en exteriores con nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, buenos días, qué gusto saludarte. Danos detalles de dónde ocurrió este hecho. El gusto es mío, Luisa, y amables amigos, muy buenos días, fortísimo abrazo y bendiciones. Todo empezó con varios asaltos registrados en la avenida principal de la Ciudadela Miraflores. Mencionan testigos y afectados que varios delincuentes fuertemente armados a bordo de dos motos y un automóvil estaban despojando las pertenencias de varios comensales en diferentes restaurantes de acá, de este sector. Y cuando ya estaban por retirarse, tras cometer sus fechorías, se percatan de una chica a quien despojan sus pertenencias. En ese momento, circulaba un patrullero de la Policía Nacional, cuyos agentes se percatan de lo sucedido, toman procedimiento y se inicia una persecución con enfrentamiento, posiblemente con cruce de disparos, que dejó como saldo uno de los malhechores herido y luego también pues retenido y la recuperación de varias evidencias. Pero este no fue el único hecho violento registrado entre la noche del miércoles y madrugada de este jueves, sino que una pareja que se encontraba comiendo en un restaurante en el sector del recreo en Durán, fue baleada también por sujetos en motocicleta. Los detalles de ambos episodios en el siguiente video. Varias personas fueron asaltadas en diferentes restaurantes de la ciudadela Miraflores, en el norte de Guayaquil, por un grupo de delincuentes que se movilizaba en dos motocicletas y un automóvil. Mientras eso ocurría, agentes de la Policía Nacional que patrullaban la zona se percataron y se inició una persecución que terminó con la captura de uno de los antisociales. Se escucharon cuatro disparos a lo lejos, fue lo que la policía atrapó al chico y eso fue todo. Fue en cuestión de segundos, solamente lo que nos robaron, los que se llevaron fueron teléfonos, dinero, biloteras, al chico solamente le mandaron un teléfono. Ya lo mantenían dando vueltas en el rato, por eso que lo más le pusieron pila y al campo cerraron, luego que acá también le pusieron las mangas y para eso es que son como a todos los que le hicieron. El resto de los malhechores logró escapar, en tanto el aprehendido fue socorrido por la misma policía y paramédicos del cuerpo de bomberos. Por otro lado, en la segunda etapa del recreo, en Durán, una pareja que se encontraba en un local de comidas fue baleada por sujetos en moto. El hombre recibió varios disparos, mientras que la mujer, un impacto en la pierna. La Policía Nacional inició las investigaciones del caso para determinar las motivaciones del ataque, informó Jorge Salazar. Yo he acudido a la Ciudadela Miraflores, donde ocurrió este asalto múltiple, donde varias personas que estaban compartiendo con familiares y amigos en diferentes restaurantes se convirtieron en las nuevas víctimas de robo y asalto. Afortunadamente, la Policía Nacional, gracias a los patrullajes preventivos, logran capturar a uno de los antisociales. Y a través de él, pues, se busca dar con el resto de esta banda dedicada al delito de robo acá en este sector del norte de Guayaquil. Es una zona comercial donde existen muchos locales de comida, hasta donde la gente, pues, viene para degustar de estos platillos. Pero que, lamentablemente, también es el lugar predilecto para que los maleantes vengan a ser de las suyas. Y esto, lamentablemente, afecta, pues, la economía, las ventas en estos establecimientos. Pues, ya cuando ocurren estos casos, existe temor llegar hasta este lugar del norte de Guayaquil. Y sobre lo de Durán, aún se desconoce si esta pareja fue baleada porque, de repente, se resistió a ser asaltada o ya tiene que ver con un ajuste de cuentas, con alguna venganza. Esto está siendo investigado por la Policía Nacional. Es el reporte a esta hora de la mañana. Luisa Allison y amables amigos, la violencia imparable en el puerto principal. Buenos días.